Además, venís con un hijo nuevo bajo el brazo, que es Marioneta, este disco espectacular. Marioneta, un disco que me dio muchas satisfacciones, estoy muy contenta, la verdad, con arreglos de Octavio Brunetti, un rosarino prestigioso. Un orquestación impresionante, los arreglos son... Sí, él está radicado en Nueva York, así que fue todo un lío, ¿no? Encontrarnos una vez por año o dos, cada vez que venía, para poder hacerlo. Pero bueno, estoy muy contenta de cómo quedó, los arreglos son hermosos, los músicos que me acompañaron también, las presentaciones en Buenos Aires que hicimos ya, fueron también un éxito. Me mandaste y tuviste la deferencia, pero te voy a ir a ver acá. Sí, y ahora en el Barque España, estoy re contenta. Sí, el viernes, ¿no? Sí, el viernes a las 21.30 horas, en el Centro Cultural Parque España, que tiene un piano hermoso para que se luzca el gran Octavio Brunetti. Sí, allí tocó incluso que él, ver... Sí, 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 sé que han pasado grandes... Grandes músicos. Sí, así que contenta, porque yo creo que una de las satisfacciones más grandes que uno puede tener es poder compartir con los más cercanos, ¿no? Sí, es volver a casa, ¿no? Volver a casa, sí. Y decirles, bueno, hice esto. Y ahí se siente una satisfacción doble. Pesa en el mundo del tango, que siempre se dijo que era misógino y muy machista, la erupción siendo mujer, tiene un código diferente la mujer con el tango, si bien ahora hay una erupción internacional del tango, y también en Argentina, por suerte, que lo hemos rescatado y revalorizado nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ¿cómo es la relación del público con la mujer en el tango? Bueno, principalmente creo que ahora somos un poco las mujeres las que estamos llevando... La bandera, sí. En Buenos Aires, sí, hay muchas mujeres ahora presentando discos, está lleno. Sí. Bueno, también algunos varones como es Ariel Arditt, que creo que lleva a la bandera. Pero sí, sí, yo creo que es difícil para la mujer el tema de insertarse en ciertas cuestiones, no solo en el tango, sino en la sociedad. Eso sigue un poco pasando, me parece que sí, claro. Y a veces hay algunas confusiones con esto de la mujer queriendo ocupar el mismo lugar que el varón, cuando en verdad somos mujeres, igual tenemos un bebé y no podemos ser igual que un varón. Hay que estar al lado, hay que estar al lado, ni uno más adelante ni el otro. Claro. Lo peor sería cada uno en su... Pero teniendo en cuenta las diferencias también, ¿no? Totalmente, pero obviamente, obviamente. Pero, bueno, sí, bueno, igual creo que hay que ir adelante con fuerza. Este disco tiene una dedicación a las grelas, que es lo que te comentaba en la radio. Sí, el otro día hablábamos en la radio acerca de las grelas, que eran las prostias, eran las mujeres malas que fuman, decía mi abuela. Las chicas malas que fuman. Y hay tres tangos dedicados a ellas, porque es una temática que me interesa mucho, que probablemente en un próximo disco les dediqué un poco más. Sería bueno un disco de grelas. Un disco entero, un disco entero. Eso ya se viene, ya estoy trabajando en eso. Está buenísimo. Y entonces, bueno, vas a hacer el disco este, pero te van a pedir otros clásicos también tuyos, ¿no? Seguramente, habrá temas del disco quizás anterior, pero... Te vas a concentrar en este, porque este es una maravilla. Sí, sí, yo me siento como realmente identificada. Este disco era una forma de poder contar cosas que yo observaba, que yo pensaba. Y ahí estuvo también, ¿viste? Quería poner mi grano de arena en lo que es la estética y en todo lo que es la gráfica. Todo tenía que tener un concepto. Y creo que es una buena oportunidad ahora en el Parque España poder volcar todo lo que el disco tiene. Viernes a las 21, 21.30, Parque de España, Sala Príncipe de Asturias, Noelia Moncada presenta Marioneta. Y como nos corre el satélite, nos regala un temita. ¿Con cuál? Marioneta. Dale, que me encanta. Tengo un invitado de lujo. Sí, Orsini. Oye de eso. Qué maestro, ¿eh? Sí, maestro marionetista. Marionetista increíble, ¿eh? Sí, y bueno, y ahora voy a cantarles Marioneta. Dale, dale, te escuchamos acá. Gracias, ¿eh? Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial. Cubierta en el verano por el florido manto que hilaban las glicimas, la pata y el rosal. Sí, me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada las puntas de los pies. Los bucles despeinados y contemplando absortan los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña rosa. Arriba doña rosa, trompa de un filo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa, Luzaba la función, sus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban prendiendo a tu alma en tierra la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido, los títeres también. Piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién allí entre bastidores ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar y vos en el prosenio de un frívoro destino, sos coraje marioneta que bailas sin cesar. Arriba doña Rosa. Montpánquilo ligero Y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función, sus ojos se extasiaban y agujitas marionetas saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción.